Este año, por el 11 de julio, los cubanos de Italia, incluso cubanos han venido de otros lugares como Lola, que ha venido de Londres. Hemos querido hacer un desfile de moda en Milano, que es una gran capital de la moda mundial. Hemos querido enseñarle al mundo cuál es el día a día del cubano, cuál es la moda de Cuba. La moda de Cuba es represión, la moda de Cuba es tener que estar en silencio. La moda de Cuba es que nuestros médicos están por el mundo siendo esclavos, ganando poco, y quien se lleva todo ese dineral es el desgobierno cubano. La moda de Cuba es el éxodo masivo por las fronteras que hay de juventud. La moda de Cuba es la cantidad de presos políticos que tenemos por solamente pedir libertad. Esto es lo que está viviendo nuestro pueblo. Esto es lo que está viviendo nuestro pueblo. Después de ver la vida que se da la cúpula, la vida que se da la mafia obesa del PSC por el mundo entero, después de ver cómo Lourdes Dávalos lleva bolsos de Louis Vuitton personalizados y hace todo un derroche de lujo, después de ver cómo Liz Cuesta también recorre el mundo con sus zapatos de Salvatore Gerradamo, después de ver todas las cosas a que el cubano no tiene acceso, incluso muchísimos cubanos no saben ni que existe, hemos tenido la idea de hacer este desfile de moda para que el mundo vea que Cuba no es ese país bonito, no es ese paraíso idílico. Cuba, ahora mismo, es miseria, hambre y represión. ¡Abajo la dictadura! Esa es la moda de Cuba, hambre, miseria y represión. La verdadera moda en Cuba es hambre, miseria y represión. ¡Abajo la dictadura! ¡Liberdad y vida digno para el pueblo cubano!